a ver si una vez llegan los 5 carros les va a llegar rica a los 5 va a ir así de carro en carro no? quien sabe ojalá no llegue ahí ya bueno la otra roja hay que ver si te envidia si nadie era tu mazo ya grabamos